Hola, ¿cómo están chicos? Bueno, estamos dando inicio a esta transmisión en vivo Hoy es mi último día aquí en Chimbote Y nada, pues vamos a esperar a que la gente se conecte Saludos a la gente de Chiclayo Hace poco estuve en Pomalca, Chiclayo Con Valeria, Valeria Zapata Quiero mandar un saludo y agradecer también a la familia Zapata Arenas Por haberme acogido en su casa Y nada, pues muy lindos todos ellos Saludos a la gente de Venezuela Un beso A la gente de Brasil A la gente de Brasil Y también a la gente de Ecuador que nos está viendo A la gente de Chile Y la verdad es que muy lindo es Pomalca, Chiclayo La verdad es que espero volver muy pronto Disculpen si me trago un poquito las palabras Sufro de dislexia, Chicos Moqueiro Dislexia Saludos a A la gente de Paraguay Chimbote Un beso para ustedes Tengo sueño, Chicos Tengo mucho sueño Me dicen ¿Por qué no fuiste a La Voz? Si hay una chica de 16 años que fue Chicos, La Voz Perú Es para chicos de 16 años Para arriba Y pues Uy, me dicen Un día estar sin ti Esta canción es muy linda Ahorita la voy a cantar Y como les venía diciendo Pues La Voz solamente es de adultos Y de niños Es La Voz Kids Y ya pues Puede que estén muy pronto O no No lo sé ¿Ah? A ver, me pidieron Un día sin ti, ¿verdad? Vamos a cantarla Nunca lo he cantado en Yo Soy Pero vamos a cantarla para ustedes Un día estar sin ti Sería bueno Podría descubrir Si yo te quiero Un día estar sin ti Es lo de menos Por no dejarlo Cabeza y corazón Se contradicen Es una confusión Un laberito Podría yo escapar Hazlo por mí Oh no No me ojes Amor Laura Chicos, estar en Lima Pues hoy día Hoy día es mi último día En Chimbote En Nueva Chimbote Así que nada Es un abrazo aquí Y nada Pues un buen abrazo Muchas gracias a este Chimbote Al alcalde también Por haber sido un recibimiento Y un reconocimiento La verdad es que soy muy agradecida Con todos ellos Y nada Pues muy agradecida Yo jamás Dejé de quererte a ti Yo jamás Pude dejarme a ti Jamás Abandoné Esa canción Chicos, también estamos Ahorita estamos En... ¿Dónde estamos? Ah Ahorita estamos En la plaza de arma De Chimbote Aquí está Como pueden ver Ah Ah Antes no se ni se ve Uy, está sonando bichota Aquí estamos Y los que... No, yo sé Los que... Los que quieren venir a vernos Pues estamos a frente De la parroquia Ahora vamos a... Ahí está Saludos a la gente A todos los maestros Porque hoy es el día del maestro Hoy es 6 de julio ¿Sí, no? 6 de julio Día del maestro Muchísimas gracias Saludos a la gente De Puente Piedra A ver, me dicen Víveme Ya, vale Víveme sin miedo Hora Que sea una vida Sea una hora No me dejes libre Aquí desnudo Mi nuevo espacio Que ahora es tuyo Te ruego Víveme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia Toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Esa es Víveme Me dice Cate Inolvidable A veces me pregunto si Yo viviría igual sin ti No sé si yo sabré olvidarte Y en un instante puedo ver Que tú eres cuanto yo soñé Inolvidable para mí Esa es Inolvidable Esta canción Que yo siempre llegué A la final De Yo Soy Compitiendo con mi gran amiga Nadia Lo más gracioso es que Las dos prometimos Que no nos íbamos a enfrentar ¿Y qué pasa? Pues nos enfrentamos Pues no Pero vamos a volver Pero desde Nuevo Chimbote Vamos a estar allá En Nuevo Chimbote Así que chicos No se lo pueden perder Allá estaremos Toda la gente Que desde Nuevo Chimbote Los invitamos A la Plaza Mayor Y nada pues Les mando un beso Cuídate Gracias Gracias por ver el video.